Vídeo 2 La vez pasada hemos visto cómo se realiza un modelos 3D de un mueble melamínico para poder terminar con hoy la cotización, pasar toda esta información que ya tenemos en SketchUp, pasarla en el nuevo programa que es SketchCAD Ya tenemos claro de cómo se realiza el mueble en SketchUp Si no lo vieron, les dejo el ancho para poder ver el video anterior En este video vamos a ver entonces cómo pasar con toda esta medida que tenemos a disposición la vamos a pasar en un programa libre que nos permite realizar una cotización, un conteo del material que se necesita para realizar el mueble un PDF que es lo que vamos a entregar a la empresa que otorga el material para que puedan ya cortar la pieza a medida Lo que no queda es solo unir la pieza y armarla Ya? Entonces vamos de una a trabajar con SketchCAD Vamos, empezamos! Ok, por si acaso no tiene el programa ya descargado Aquí le voy a indicar, bueno esto es el nombre del sitio web, lo voy a dejar abajo en la descripción Si? ingresando en el sitio, aquí tiene la posibilidad de descargar el programa SketchCAD y hay varias versiones, hay la versión para Android, entonces lo puede utilizar sobre celular Apple y Windows, bueno esta parte la dejo a ustedes, hay muchos tutoriales que explican sobre este tema Entonces sobre esto no me voy a supermar, vamos a abrir el programa SketchCAD Ok, aquí el programa te da la posibilidad de verlo, activarlo, entonces activarlo y si es un programa de pago te permite alguna opción más, pero a nosotros es suficiente el modo de demostración Entonces se abre con el modo de demostración, se puede elegir el idioma que quiere, lo dejamos en español Ok, y entonces modo de demostración En este programa hay una serie de herramientas que encontramos aquí a la izquierda En la parte del menú, que tenemos? Un nuevo documento, podemos abrir algo si ya lo tenemos Salvar y bueno, hay varias opciones en el menú En salvar hay varios archivos, que en este caso son mi archivo anteriores, que ya están guardados Si para ustedes es la primera vez que utilizan el programa, todo este archivo no lo van a encontrar Lo que a nosotros interesa en modo particular antes de empezar cualquier tipo de importación de datos Es ver un poquito los parámetros Hay varias indicaciones que si tenemos que considerar Y aquí al principio, donde dice tablero, ya tamaño tablero Hay que indicar el tablero que vamos a utilizar Tenemos que utilizar la medida del tablero que se encuentra a mercados Tenemos que informarnos al proveedor que no puede otorgar el material Cuáles son las medidas que utilizan Aquí en Ecuador, en la empresa más importante, por ejemplo, Dinca y Novopan La medida que se utiliza es 244, entonces 2440 milímetros por 2150 milímetros Estas son las medidas estándar para tableros de MDP Tableros aglomerado o bueno, como se conoce, melamínicos Que tiene esta capa de melamina sobre la superficie Medida, si por si acaso no se encuentra al principio Tendrán que escribir esta medida 2440 por 2150 la medida que vamos a necesitar Ya, la puede escribir aquí directamente Puede cambiar esto Y escribir la medida que usted quiere Pero bueno, la vamos a dejar a 2440 Y segundo, bueno, aquí indica el grosor de la sierra Cuando se corta un tablero de MDP Este tablero tiene, como decir, tiene que ser cortado con una sierra Y la sierra tiene una hoja que puede variar La más utilizada puede ser de 3 o de 4 milímetros A esto hay que informarse con la empresa Bueno, aquí yo pongo 3 porque lo que yo conozco como sierra que utiliza en esta empresa Entonces le pongo 3 milímetros Pero puede variar Entonces es importante conocer el tamaño y el grosor de la sierra Eso para obtener una cotización más precisa Repito, esto no es algo que necesitamos En modo... Ok, vei Ya, ¿qué quieres? ¿Quieres que comer? ¿Vamos a comer? Sí Ya, ya, vamos a comer Y está bien camarón Y está bien camarón Y está bien camarón Y está bien camarón Y sopa Y sopa Ay, qué rico Muy bien, ya, entonces vamos a comer Pero, ¿puedo esperar a terminar un ratito? Sí No puedo No puedo Porque ya está lista la comida Ya está lista la comida, ya vamos Listo, ya Pausa Sí, pausa F9 Listo, regresamos Estamos viendo el programa El grosor de la sierra, hemos dicho Puede ser 3 o 4 milímetros Esto es bueno informarse Varia poco Pero esto nos ayuda a optimizar el material Sabemos que vamos a perder 3 o 4 milímetros cada vez que la sierra pasa y corta el material Cuando compramos un tablero Y el tablero es muy probable que la parte más externa para movilización Es muy probable que este tablero tenga fallita en la parte del borde Para evitar que la pieza que vamos a cortar tenga esta falla Vamos a calcular un 10 milímetros de desplazamiento desde el borde Entonces vamos a tener un marco alrededor del tablero Donde este material no se va a utilizar sino se quita Para obtener una línea de corte bien limpia Aquí abajo indica el método de corte Podemos indicar si el tablero lo queremos en vertical o en horizontal Podemos elegirlo O en el caso se compra el programa Hay la posibilidad que el mismo programa se ocupe de ubicarlo en la posición mejor En relación a las piezas que tenemos a disposición Y en esta parte donde dice borde Y se indica duro y fino Sería el cobre canto La pieza cuando se corta tenemos la parte del canto que está expuesta Se ve la serrín del cual está compuesto el material Para evitar esto hay que poner un cobre canto que puede ser fino Ya que es lo más utilizado Y el duro que se utiliza en el caso de pieza que puede sufrir golpes Como puede ser una puerta, la doble tapa del cajón, la parte del tablero de la mesa Puede subir algún tipo de golpe en el momento de utilizarlo Es bueno utilizar un canto grueso o duro Según la empresa lo pone con un nombre diferente Pero el más utilizado es de 2 mm de grosor El canto duro Y es de 0,4 el canto fino Y bueno, esta es la parte donde dice partes Y aquí sí, lo que tenemos que ocuparnos Es poner todas las varias piezas que compone el mueble Entonces hay que añadir una fila Y aquí se empiezan a poner la medida, la cantidad Y sería bueno poner el nombre, por ejemplo Que nosotros le vamos a otorgar la pieza para evitar de confundir Podemos utilizar el nombre como laterales, tapa, base, etc. O podemos poner una numeración Que puede ser 1, 2, 3 o ABC Después tenemos remanentes Si por si acaso tenemos alguna parte del tablero Que no quedó de un trabajo anterior Por ejemplo, quedó mitad del tablero Ponemos aquí la medida Se va a calcular la cotización que tenemos este material Con esto, ya estos parámetros Más que todos los parámetros al principio Son los más importantes De este lado es bueno, por ejemplo Poner el nombre del material que vamos a utilizar Podemos indicar el nombre comercial O podemos solamente indicar que, por ejemplo, es un melamínico De un espesor particular que lo vamos a poner aquí Datos sobre el orden, la fecha, etc. Y estas son informaciones útiles para nosotros Ahora vamos con el programa de SketchUp Lo vamos a abrir Y aquí tenemos SketchUp Con la imagen del Arturito que hemos hecho la vez pasada Repito, si no vieron el video Que vayan a verlo Para poder realizar este Arturito Aquí tengo también una personita Que me da la idea del tamaño del mueblecito No es necesario Entonces lo que a nosotros nos interesa Es el mueble en sí Tiene una medida de profundidad de 400 milímetros 550 de ancho y 450 de alto Ya? En este caso, ya le puse un material Y este material tiene textura La textura es una textura cargada Encontrada en algún producto comercial Entonces, esta imagen de textura Es sacada de la empresa Novopan En modo particular esto tiene el nombre de Duna Entonces, pueden buscar en la empresa que tenemos alrededor Los materiales que tiene Podemos buscar los nombres que tienen los varios colores Y encontrar en internet directamente la imagen De la textura que la podemos cargar Aquí la tenemos En la parte de bandeja de predeterminado Podemos ir a material Podemos elegir el material que queremos Y lo podemos ubicar en toda la pieza Y una vez que lo tenemos ubicado Podemos también cambiarle Por ejemplo, la característica del material Para cambiar la característica Vamos en edición Le podemos poner aquí Donde dice usar imagen de textura Vamos a seleccionar Y bueno, aquí ya tengo alguna imagen De varios colores que se encuentran en el mercado Y lo podemos seleccionar Abrir Y en automático Lo vamos ya teniendo subido Como parte del modelo Aquí se puede variar el tamaño De la textura Un poquito más grande Así se ve con una textura De un material que sí se encuentra en el mercado Podemos hacer por ejemplo La tapa de un color Y el otro elemento de otro color Y aquí solo le subimos la textura Pero le podemos también Por ejemplo, cambiar el nombre Ya esto es el nombre original Le podemos poner el nombre comercial Que me parece que era carbón Bueno, carbón Si vamos a ver este modelo Y vamos a seleccionar por ejemplo La tapa Moviendo la tapa Nos damos cuenta Que la parte de abajo Tiene un color diferente Le puse un blanco Esto porque Intendencialmente Cuando se realiza un mueble Un mueble melamínico En la parte que no es visible O que es poco visible Y voy a utilizar el blanco Porque el blanco Es el tablero Que es más económico Tiene el precio más bajo Además que se ve estéticamente interesante Abro el cajón Se ve limpio Pero también es una cuestión de coste Entonces para bajar los costes Vamos a utilizar colores diferentes Y en la parte que no se ve Y voy a utilizar por ejemplo el blanco Aquí tenemos el Arturito Con un principio de despiece Es útil para ya después Poder medir cada pieza Y si se recuerda Anteriormente Cuando hemos realizado Los varios elementos Lo hemos transformado En componentes Y una vez que están en componentes Y vamos a poner Con esta herramienta Me permite De seleccionar El componente Bueno Le sale directamente El nombre que hemos puesto Y esto Lo podemos Dejar así Porque es el nombre del componente O lo podemos también Cambiar sucesivamente Por ejemplo En este momento Podemos ponerle Un nombre diferente Podemos tener cualquier cosa Cualquier cosa Listo Y aquí lo tenemos Vamos a borrar esto Y quedamos con los anteriores Estos son los nombres De los componentes Que corresponden A la pieza Ok Regresando aquí Entonces Parámetro Ya estamos bien Vamos en partes Y aquí Vamos a añadir una fila Y empezamos a poner Tapa base Porque sabemos que Las piezas son iguales Tapa base Sabemos que En el Arturito Tenemos solo Dos de cantidad Y la medida Vamos a ver Cuál es la medida Con esta herramienta Podemos Poner directamente La cota Y esta queda O podemos utilizar Otra herramienta Que es esta para medir Entonces con esto Ya tengo la medida 400 y 550 400 550 Listo Aquí tengo La posibilidad De elegir Cuál voy a poner antes Y cuál va a ser la diferencia Siempre la primera medida Cuando dice largo Esta es la dirección De la beta Porque es importante Porque por ejemplo Si tengo varios cajones Y le voy a poner La beta En posición diferente Seguramente La estética No va a ser de la mejor Entonces Es importante Poner todos los cajones Con la beta En la misma dirección En este caso Tengo la beta Que en la dirección De los 400 Entonces va a seguir Esta dirección De 400 La pieza De los laterales Lo vamos a mover Podemos moverlo Ya medirlo desde ahí Y con la herramienta Para medir Poner la medida 400 Y 420 Y en este caso La beta Sería bueno Que esté en vertical Entonces en la dirección De 420 Añadimos fila Laterales Mueble Para no confundirlo Con los laterales De los cajones Y ponemos La cantidad Son dos Ya hemos dicho 420 Es la primera Porque es la dirección De la beta Perdón 400 Es la segunda medida Vamos a añadir fila Aquí ponemos Por ejemplo Trasera Cantidad Una La vamos a medir Con la rodita Del mouse Vamos a dar la vuelta 520 420 Sabemos que La beta Es en 420 420 Ok Ok Aquí en el caso De la doble etapa Del cajón Tenemos 220 Y esta va a ser la dirección De la beta Pues la primera Y 445 Como hemos indicado anteriormente Como hemos indicado anteriormente Normalmente Esta parte Del cajón Sería De un color diferente Si vamos a realizar Varios Arturitos 4 o 5 Arturitos Bueno, para ahorrar Sería cosa interesante Realizarlo En color blanco Y en este caso Es la cotización De un solo Arturito Entonces podemos sacar Todo el provecho De un solo tablero Entonces también Esta pieza La vamos a realizar Con el mismo material Bueno, en este caso Los laterales Así como la otra pieza Hay que multiplicarlo por 2 Porque los cajones son 2 2 laterales por cajón La cantidad Son 4 Perfecto Y con esto Ya hemos terminado Con la nuestra pequeña Utilización Vamos a añadir Los complicantos Cada pieza Tiene complicantos Podemos decidir Que la parte Que no se ve No tenga El complicantos Pero yo prefiero Ponerlo siempre Por lo menos el fino Tapa base Podemos poner El fino Ya entonces Aquí Número 04 Vamos a poner Que de un lado Y del otro Y ahí aparece La línea Quiero el canto fino Y también En el ancho En ambos lados El canto fino Y aquí Se puede poner también La indicación del surco Si necesitamos Que poner una Una trasera Metida Pero no es esto el caso Tapa del cajón Esta es una pieza Que si está expuesta Y manejada Y entonces Se puede poner Un canto fino Para ahorrar Pero se ahorra Tan poquito Que seguro La cosa mejor Poner El canto grueso Y aquí Aparece Abajo De la medida Una línea continua Que me indica El tipo de canto grueso Listo Y con esto Está terminado Ahora Vamos a ver Cuál es el resultado Me va a pedir Cómo quiero poner el tablero Cual posición Lo vamos a dejar así Y vamos a ver Qué tal Me sale la cotización Bueno Aquí tengo Los datos También el tablero La superficie que se ocupa La superficie del tablero Que me indica Por ejemplo Dos metros de canto Grueso y fino Y bueno Todo esto Ya me genera Una distribución Puede arreglar Si quiero Con esta última Herramienta Reubicar la pieza Esto lo podemos Trasladar afuera Y después Reubicarlo En una posición Que queremos Más Más correcta Entonces Esto y esto Uno y dos Lo podemos remodular Esto y esto Lo podemos Unir Y así que Podemos reubicar La pieza En otra posición Uno Dos Y tres Si queremos Para tener Más material Listo Ahí tenemos Un tablero Una pieza Más grande Que la podemos Reocupar Y en otra propuesta Bueno Este es solo un ejemplo Aquí Si usted quiere Reposicionar toda la pieza O si no Bueno Por lo menos Tenemos una idea De cuánto material Más o menos Vamos a necesitar Entonces Al en circa Se necesita Un medio tablero Con esto Hemos visto Como funciona SketchCut De aquí Lo que podemos hacer Es imprimir Y lo podemos guardar En PDF Entonces Ya con esto No podemos Regarde Donde El proveedor Y bueno Ya tenemos La distribución Y una idea Más clara De cuáles son Las varias piezas Esta información Que tengo aquí Que tenemos que entregar A la empresa La cosa mejor Sería Pasarla directamente A la hoja de corte De la empresa Entonces Cada empresa tiene la suya Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver esta Tableta de corte En Excel Ok Por ejemplo Con esta tableta de corte De la empresa Esta es la empresa De la Nuevo Pan No es muy diferente De lo que hemos visto Entonces Aquí se va a poner La cantidad De la pieza Que se necesita Aquí le vamos a poner El largo de lancio Que ya lo tenemos En este PDF Aquí lo tenemos Podemos poner El canto A quien me dice Bueno Esta parte Habla del copricanto Entonces si lo quiero Fino o grueso Entonces aquí Utilizamos otro tipo de termino No duro Sino grueso Y aquí Me tengo que poner Una X Lo que quiero Y si quiero Uno O dos Entonces aquí La numeración Que tengo que poner Si quiero Una Canto Complicanto O no quiero dos Por cada pieza Entonces la cantidad Por ejemplo Ahí empezamos con el primero Me dice Dos De Cuatrociento Cuatrociento Por 550 Aquí quiero Canto fino Y le pongo una X Y aquí la situación Le vamos a poner El nombre Tapa Base Y así Para toda la pieza Material que quiero Entonces Podemos poner El nombre directamente Que hemos visto Luna Que es un MDP Podemos poner Si lo queremos Resistente a la humedad RH O no Entonces aquí podemos poner Que es de 15mm El cliente Y RUC Teléfono Y la otra Información Es que queremos Portuna Antes de llegar a la empresa Tenemos una idea Bastante clara De cuánto material Vamos a necesitar Listo Con esto Hemos terminado Ya tiene la información Suficiente Para poder realizar Una cotización De un mueble Melarmítico Hemos visto una cajonera Que no es inmueble Más sencillo Entonces hay Muebles Mucho más sencillo De esto Si les salió bien Si pudieron realizar Lo que hemos visto En este video Seguro también El otro tipo de mueble Le va a salir Super fácil Hemos visto dos programas Y monobut superficial Pero con esto Hemos entendido La importancia De tener La medida Precisa Porque si no Lo vamos a hacer bien Desde el principio Lo que vamos a obtener Es un mueble Que tiene pieza Que tengo que después Modificar Y modificarla Con herramientas manuales Se puede hacer Pero el resultado No va a ser lo mismo Es un momento importante No perder tiempo Y empezar bien Bueno, con esto es todo ¡A la próxima!